Aquí estamos, tercer vídeo, mi otra yo serie de Netflix con Superestella, bueno no sé si Superestella pero para nosotras Superestella con constelaciones familiares y en este tercer vídeo vamos a hablar de Ingrid, que te tienes que fijar si ves la serie ¿Qué no te puedes perder? Venga, pues entonces ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué no nos podemos perder? Yo me voy a repetir, creo que en el primer vídeo ya lo hablé pero tiene que ver con cómo inicia la protagonista y cómo termina las pedazos de frases que se pegan, o sea para mí son brutales hasta describirlas De hecho las he escrito, o sea yo creo que tú también, pero yo creo que las he escrito todas Yo todas, yo todas Tú eres más tecnológica que yo A mí me gustaría, Sara, perdón que ahora te decía Inés, porque como veo aquí Sara Inés Vitoria Sabaleta, pues ya te cambié el nombre Oye Sara, a mí me gustaría que nos contaras algunas frases de estas que apuntaste y también un poco para qué son las frases sanadoras en una constelación Que yo creo que eso puede tener sentido para nuestra audiencia Ok, yo lo que sí voy a decir son las conclusiones de ella, luego alguna frase sanadora tengo por ahí Luego ya vais hablando de para qué sirven las frases sanadoras y cómo se usan o cuáles, de alguna manera en el momento álgido cuando plantamos una frase de estas Pero yo, más que nada, las conclusiones de ella o a dónde nos lleva a ella con estas frases y sus dudas, porque muchas son dudas las que ella planta Entonces, por ejemplo en el capítulo 3, ella dice El pasado se repite generación tras generación en diferentes aspectos, no es malo, sino un mecanismo necesario para que sigamos con nuestras vidas Porque los que han pasado por una oscuridad antes que nosotros saben cómo salir de ella, aceptar el pasado cambia nuestro presente Pero cuando nuestro presente cambia, también cambia nuestro futuro Entonces, es una frase súper chula, una conclusión de ella que me parece brillante ¿Qué decís vosotras cuando cambia nuestro presente, cambia nuestro futuro? Por supuesto Obviamente Nos dedicamos a esto, esto es mi día a día Además, tuvimos primero la experiencia en personal de que esto era así Y eso también nos cambió la perspectiva de vida Y por eso prácticamente llegamos nuestra vida a trabajar de esto Y no solo perspectiva de vida, sino que incluso el cómo respiro yo también Yo vivo en la sistémica, incluso mi discurso, el cómo me muevo, el cómo me manejo Y el cómo llevo la terapia, fue un antes y un después, no solamente mi vida, sino todo Lo que implica a mi sistema personal, hasta mis órganos se hablan en sistémico Sí, es una forma como de estar en el mundo Por eso en el vídeo anterior hablábamos de las cosas donde, digamos que técnicamente podían ser Describir mejor el trabajo terapéutico como tal Pero como la lógica esta sistémica de Porque pasó en el pasado, lo puedo mirar ahora y me cambia el futuro Como estos tres planos y que además se interrelaccionan A mí me parece que es súper, vamos, que yo es la parte en la que vivo Porque me preguntas, ¿esto es verdad? Digo, pues es que, pues sí, en sí, en mí, en mis carnes Con un montón de historias, historietas de Abuela Cebolleta Pero también con muchas experiencias de muchos clientes Y de muchas personas que por sincronicidad Las cosas cambian en su vida y pueden tener una libertad Para tomar decisiones que antes no hubieran podido tener Totalmente de acuerdo Así que sí Antes preguntabas el tema de las frases sanadoras Sí ¿Cuándo las introducimos o cuándo las usamos? ¿Tenéis alguna ahí apuntada en el contexto? Y así igual es más fácil, ¿no? Yo creo que tengo que tener Yo tengo una del capítulo del episodio 6 Es cuando es la sesión individual de Ada con su madre Hay una parte donde preguntan Muchas lágrimas ¿Alguien quedó atrás? ¿A quién abandonó tu abuela? Entonces ahí es como siempre Desde cómo está mi emoción presente Que tiene una resonancia con algo que pasó en la familia Y entonces Eso va hablando Y dice Es normal que tu madre sufra del corazón Desde su madre y su tía Toda mujer tuvo el corazón roto Entonces como que esa frase en ese momento Da un sentido profundo A la vivencia de ella Y de las generaciones anteriores Entonces para mí A veces las frases sanadoras Yo digo que es como el aguete sésamo Que empiezas diciendo Ábrete orégano Ábrete perejil Y no se abre Y cuando dices lo que tienes que decir Cuando dices aguete sésamo Entonces se abre Cuando el alma reconoce algo que es muy verdadero Y en ese sentido es bonito Tal como lo dice Y luego dice algo muy bello Que dice ella Entonces esto ayudará Dice sanar a su corazón Porque la madre está en el hospital Dice tú no puedes hacer nada Solo debes respetarlo Depende de ella Entonces también Como que estas frases dan ese espacio De Decíais vosotras antes Como de esta nueva forma De comprender el mundo Yo por ejemplo Tengo un par de ellas Rescatadas de la primera De la primera constelación Del primer capítulo Cuando ella está en esa parte Cuando ¿Eh? Disculpa Es que no quería que se perdiese eso Que estaba comentando ahora Noemi Ah perdona Sí, sí, sí Ingrid, sí Porque ahora cuando has comentado Esta frase ¿No? Es como Esta ya no depende de ti ¿No? Tiene que ver con ella ¿No? Entonces para mí Es muy de Muy interesante La parte de constelaciones familiares Donde te devuelven a tu lugar ¿No? Esta parte donde la frase sanadora Te quita del Del enganche emocional Te quita de alguna manera del drama Que estás en un lugar Que no te corresponde Y te vuelve a tu lugar ¿No? Es esta parte Ahora si puedes repetir la frase Noemi Sí, sí, claro Estamos aquí Dice Es normal que tu madre sufra del corazón Desde su madre hasta su tía Toda mujer tuvo el corazón roto ¿No? Depende de ella Claro Y ahí fíjate Ahí me parece súper interesante Es como Esta frase Ábrete sésamo Que tú decías Porque en esta parte de la serie Ella estaba Como la mayoría de los clientes ¿No? Cuando nos enganchamos al tema De nuestros padres Nuestros ancestros ¿No? Ahí como queriendo ayudar ¿No? Y te pum ¿No? Te recoloca otra vez ¿No? Es como Tú no puedes hacer nada Tiene que ver con ella Y tú necesitas respetarlo ¿No? Y ahí es como un pan ¿No? Esa cosa ¿No? Algo que te golpea en lo profundo ¿No? Entonces cuando contábamos Lo de las frases sanadoras ¿No? Es algo que te devuelve a tu lugar Que te golpea de alguna manera Emocionalmente Para que algo pueda Pueda comprenderse O de alguna manera Salir de donde está ¿No? Además con un efecto muy rápido Que eso sí que me gusta De la serie Que refleja mucho Lo que pasa en la realidad ¿No? Como que tienes una sesión Clac Algo se entiende Y ella va al hospital Y se puede despedir de la madre Con una dignidad Con una belleza De 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 dar un adiós Acompañado Que no es como Una terapia De Cognitivo-conductual Que tiene su sentido Pero en el que Cuando vayas Tienes que pensar Y hacer No Aquí es como Que el alma ha entendido algo Y paz Se cambia Por eso estas frases A veces yo digo Que es como Es romper el encantamiento ¿No? Tienes el encantamiento De yo puedo cargar Con el Con el destino De las mujeres De mi familia Y si yo me rompo el corazón Le sano a ella De algún modo ¿No? Esa fantasía interna Y entonces en el momento Que aparece la frase sanadora Es como Vale Este es tu destino Este es el mío Paz Se rompe Ese encantamiento Cierto Es una manera bonita De verlo Sí Nos decías otra Sara No Y tiene que Va en colación A lo que estáis planteando ¿No? Que es cuando Cuando le dice En el primer capítulo La hija A la madre Dice Esto es demasiado Tú eres adulta Y puedes arreglarte Sin mí ¿No? Y luego añade Claro Y es esa parte Claro Tú con lo tuyo Yo con lo mío ¿No? Te vuelve Lo que decías tú Te recoloca En tu lugar O sea Yo no puedo hacer nada Por ti Tú eres la adulta Y te arreglas ¿No? Entonces es como Esa parte de poder Estar ahí Y recolocarte ¿No? Me ha gustado Lo de la obra cada hora Y luego en la misma Constelación Dice Lo mejor que puedes hacer Por mí Eso le dice el padre Por mí Es vivir tu vida a tope Abrirte a la vida Yo siempre estaré a tu lado Qué bonito Y es precioso Porque el padre fue asesinado Si recordáis Cuando ella estaba En el carrusel Y cómo fue asesinado Y cómo el padre ¿No? Le dice Esa parte de Vive la vida ¿No? Por mí Sí Que sería como una traducción De la En la En la formación Más clásica De constelaciones ¿No? De la que partimos Nosotras Con su ajito Niva Maestra Más otros Profesores Pero bueno Así el de base Que compartimos Esta frase Que a mí me gusta mucho ¿No? De Y esto lo haré En tu honor Y para tu alegría Para que tanto sufrimiento En esta familia No haya sido en vano Entonces digamos Que las frases Estas más clásicas No entran en la serie Pero han hecho una traducción Que el sentido profundo Sí que está incluido Eso es Eso es Es verdad que En el segundo capítulo Sí usan algo parecido Yo por ti Conseguiré grandes cosas O sea En esa parte Como también lo honra ¿No? Como honra El sufrimiento Y el dolor Y como le da espacio ¿No? Sí Y como el honrar Desde cada uno Su lugar ¿No? No como el honrar Desde la venganza Desde el tengo que sufrir Igual que tú O el desde me Quiero Hacerlo Aquello que tú viviste Sino honrar De decir Guau Yo no estoy ahí Tú estuviste ahí Yo no estoy ahí Así que desde aquí Donde estoy ¿No? Puedo honrar Lo que sí recibí De ahí ¿No? Sí Sí La verdad Me gusta esa frase De Y ahora Hago algo bueno Con mi vida Eso es Tomo la herencia Y desde esto Voy a hacer lo mejor Que pueda Me apetecía leeros El principio Del capítulo 7 Porque dice Los lazos más fuertes Los tenemos Con quienes nos trajeron Al mundo Entonces aquí ya habla Como de los vínculos Sistémicos Con los padres ¿No? Por muchos años Que pasen Por muchas Tradiciones Que suframos Por muy feliz Que sea la familia No importa Aún contra nuestra voluntad Ese lazos Incrementable Y entonces habla De eso De que el trauma Familiar Sigue vivo En las siguientes Generaciones Habla de Cómo vincula El dolor ¿No? Y también Cómo que Quedera tu familia Ni siquiera es opcional Es que es inevitable Y luego dice Si algo de nuestro pasado Quedó sin resolver Se manifestará En nuestro presente Y entonces Este es un capítulo Donde aparecen Los secretos De familia ¿No? Que se Que se desvelan De manera causal Y luego dice Quizá Todo eso Que consideramos Suerte Es el resultado Del paso De alguien Que alguien Dio O no Dio ¿Qué me parece? Poético Es que yo estoy Encantada Con esto A los Oscars Sí Es que es así Porque luego Justo En el séptimo Capítulo Es que yo estoy Súper emocionada Con las frases Porque no me acuerdo Quién Pero lo apunté No es justo Que yo me tenga Que enfrentar A algo así Que yo no elegí Es la protesta Que mucha gente dice O sea ¿Yo por qué tengo Que pasar Lo que pasó Mi bisabuelo? Como esta parte Que repetimos De los antepasados Y le responden Se trata De lo que nos dejaron De legado Yo elijo O decido Con qué me quedo Con el dolor Con la ira El rencor A modo de carga O agradecerlo O agradecerlo Lo vivido Ya que por eso Por lo que vivieron Estoy yo aquí Y es cuando Esa parte ¿Cómo era? Eso es Cómo la abuela Murió No Eso es Cómo la abuela Perdió Al marido A los dos hijos Al bebé que esperaba Y llegó a puerto Llegó a tierra Y conoció a su abuelo ¿Os acordáis? Y conoció a su abuelo Claro Gracias a eso Que vivió la abuela Está ella aquí Entonces Yo ¿Cómo hacemos Esa parte Tan terrorífica De historias Sencillamente De historias Que han pasado Y lo hacemos Dramático Entonces es como El coger Lo que sí fue Y lo que fue Fue Y lo que es Es Sí Esta parte también De narrativa terapéutica De entenderlo Desde esta otra parte De cómo nos narramos La historia Cómo nos lo contamos Y en función De cómo me lo cuento Puede ser un gran drama ¿No? O puede ser un guau ¿No? Y estoy viva ¿No? Es algo así Tiene que ver ¿No? Con el impacto ¿No? Que tienen esas frases Sanadoras Sí Ahora Sí, sí Estaba pensando Así Cuando ahora hablabas De los secretos ¿No? Y fíjate Yo no sé vosotras Pero cuántas veces Yo estoy hablando Para mí O sea Han sido como No sé Seguro que no No me invento nada Si os hablo De 30 veces En consulta De que sale algo Que la persona No sabía Y cómo eso Tiene un impacto En su vida Y luego Al día siguiente Lo pregunta Si aún tiene Personas vivas De su familia Y de repente Ostras Pues sí Hubo una pérdida ¿No? Cómo Cuando esos Cuántos Estos secretos Que no sabemos Conscientemente ¿No? Nos afectan En nuestro Funcionar En la vida ¿No? Que ahí Vemos como La magia De las constelaciones Porque muchas veces Es como No Si yo no lo sé Normalmente te dicen Es que yo no lo sé Eso nunca Me lo contaron O yo no estaba vivo Cuando eso pasó ¿No? Así que esto no me puede Afectar de ninguna manera ¿No? Y cómo en lo biológico ¿No? En lo transgeneracional Nos afecta De una manera Y lo podemos ver ¿No? Para mí Es algo que sigue Sorprendiéndome A lo largo de los años Verlo constantemente ¿No? Esa cosa de Guau Incluso tú no lo sabías Yo no lo sabía Pero sale Dale Desde tu cuerpo Lo cuenta ¿No? Y lo cuenta Claro y alto Muchas veces ¿No? Cómo Cómo Aquello que fue Entonces Yo todavía Seguro Alicinando Bastante Eso De hecho En la serie Esto está muy bien Reflejado ¿No? Porque Ada Por ejemplo Porque fallece la madre Se va a ver Cuenta el cofre Donde aparece De la segunda familia De la segunda familia Del padre Y entonces Toda la vivencia De la madre Pasa a tener Sentido Y pasa a tener Sentido también Su propia relación Con Con la pareja Entonces Eso en la serie Está muy bien Reflejado Porque alguien Que había leído En algún comentario Es que Aparecen las cosas Como si Aparecieran De la nada Y Pero es que Es así Con constelaciones De hecho Me acuerdo Que hace años Hicimos un programa De radio Que también Lo ponemos abajo Que era Lo que no me hubiera Imaginado De las constelaciones Es Y La palabra Magia Aparece muchas veces Y a mí me gusta La idea Esta La frase De La magia De hoy Es la ciencia Del mañana O sea Que hoy es magia Porque no lo podemos Entender Pero simplemente Lo atestiguamos Como me gusta Esto que decías Tú Ingrid De por lo menos 30 veces Es que es Una realidad La vida cotidiana Como consteladora Es Que los milagros Se acontecen De las casualidades Las causalidades Los secretos Que aparecen Las personas Que cambian Cambia la vida De las personas Y en la serie Eso también aparece Porque cambia La vida de las personas Para mí El aspecto Un poco Que dices No te puedes perder De la serie O en qué destacarías Yo creo Que es un proceso Muy natural El que Hada La médico Que de alguna manera Está en el juicio Inicialmente Y ahí Durante toda la serie Durante todos los capítulos Podemos ver Cómo va cambiando También su mirada Desde el no entender Hasta el enfado Absolutamente La negación Al intentar apoyarse En el método científico Al luego ver Que no se puede apoyar Porque lo que es Es Y está pasando Delante de sus narices Y lo puede ver En los cambios De sus amigas Incluso unos cambios físicos Que todas hemos visto En consulta Después de una enfermedad O después de un síntoma Que de repente Algo cambia Y luego la persona Va al médico Y dice Pues no sé exactamente Que habrás hecho Pero continúa haciéndolo Esta frase muy manida Porque es así Porque también Te la encuentras En la realidad Como este proceso Muy natural Que yo particularmente También viví En el momento De conocer Las constelaciones Como toda esa duda Toda esa incertidumbre Todo esto Esta necesidad De buscar De buscar elementos Para entender Desde la razón Pero también Desde el procedimiento Y también me gustó El cómo De alguna manera Pasamos de Esta polaridad Entre como Lo científico Y el resto Lo que no es Científico A como decir Ah guau Porque el terapeuta También en este caso Era médico Es decir Como entender Que en realidad Detrás de Un bueno Una buena terapeuta De constelaciones Hay un trabajo personal Y un trabajo formativo Muy amplio En distintas disciplinas O sea Como que Aunque parezca magia No se trata De una formación De un fin de semana Y eso nos va a decir En los años Que nos hemos formado Que yo creo Que cuantos años son Noemi Que tú llevas la cuenta Siempre Este año Vamos a hacer 14 años Que nos conocimos En la primera formación Y ya llevabais Más tiempo La trayectoria Que cada uno lleva Pero este Este también Este darse cuenta Y también El valorar Que detrás Hay todo un pozo Evidentemente De cada persona Que trabaja O debería ser así No sé si de cada persona Que constela Pero debería ser así Como una parte Como muy trabajada A nivel personal Y a nivel profesional Porque es una herramienta Muy potente Pero también Es una herramienta Que estamos trabajando Con el material Más sensible Que tenemos Las personas Es un trabajo Muy Muy sutil Que trabaja mucho Con el inconsciente Donde el potencial De hacer daño O también está Entonces Como cuidarlo Mucho Me gusta mucho Esto de De que De que estás Tratando con el material Del alma Entonces Es muy Es un trabajo Delicado Y yo creo Que exige De mucha presencia Y de mucha amorosidad Y de mucho respeto A todo lo que está Aconteciendo Estoy de acuerdo Había dos cosas En lo que estabas Diciendo Ingrid Cuando has dicho El juicio Y el miedo Que pasa Ada En todo esto Y como La madre También De esta Se enfada Y denuncia Al terapeuta Porque es verdad Que cuando alguien También hace un trabajo Tan importante A veces Los de alrededor Los del sistema Se sienten muy amenazados Porque todo el sistema Se modifica Hay algo que modifica Porque si Hay algo en ti Que cambia Que se suaviza Que reconduces Tiene un efecto Sí o sí Tiene un efecto En el sistema Y como esto Afecta a todos los demás O desde la rabia O desde la incredulidad O desde la negación O en este caso Como denuncia Porque se enfadó muchísimo Porque claro Tenía miedo Estaba perdiendo a la hija Ella sentía Que perdía a la hija Cuando no era así Cuando la hija Estaba más viva Que nunca Más despierta Que nunca Más sana Que nunca Entonces como Algunos sí se mueven Porque eso lo he vivido Con clientes Como se pueden llegar A enfadar Los que están alrededor Y la parte En la que antes comentamos Como eso también da igual Porque queda Tal pozo En la persona Que ha hecho ese trabajo Que puede tolerar Y tomar El enfado del otro De la otra manera No hay ese rencor Es como Bueno, bien Está bien Si tú lo vives así Pero yo estoy de esta manera Y eso que en la serie Creo que también se ve Desde el Bueno, yo lo vivo así Lo respeto así Y como Qué suavidad De alguna manera Puede Puede darse En las protagonistas Cómo se van suavizando Y cómo de alguna manera Hay algo que cambia Y en una de las frases En el cuarto capítulo Termina el terapeuta Diciendo Que viene a colación Lo que estábamos diciendo Ese es el misterio No puedes Ni negarlo Ni provocarlo Solo observar Los efectos Por eso Es un trabajo Fenomenológico Experiencial Vivencial Y personal Ahí la guionista Dijo Sabes que te digo Que yo voy a poner La teoría Punto Pelota Las cosas son así Que le den a los de Netflix Sí Porque ahí no se cortó Un pelo Ahí no hizo Media versión No, no Ahí lo dio todo Una cosa Que no hemos comentado Que a mí me gusta Mucho de la serie Son las intervenciones De él El papel de él Mesurado Dando responsabilidad Luego también está bien Que se va Al final de la serie Como dejándoles El espacio Para que ellos Vivan su vida Que eso tiene mucho que ver Con esta parte De las constelaciones De que es una intervención Y luego tú dejas Que la gente Siga su recorrido Muy respetuoso Con la realidad De las otras personas Con lo que quieren Incluso cuando recibe La denuncia Ese personaje Creo que Además no le dan Mucho protagonismo Con lo cual No hacen que sea Él el gurú Sino que en realidad Le da mucho protagonismo De hecho Hemos hablado Muy poco de él Y es llamativo Que no hablemos de él Y sin embargo Es uno de los principales Vamos a ponerle nombre El señor Saman El señor Saman Que suena Saman Un poco Que claro Que el turqués Que el turqués Pero Cierto Cierto Con lo que dices También me parece Ajustada ¿No? O sea Así como En el espacio Con el dragón Y no sé si comentábamos En otro vídeo ¿No? Ahí como le dieron Ahí se fueron Especial Y quizás No es muy ajustado Sí que en la imagen Desde donde trabaja él Desde el lugar Donde está situado Que ocupa Un lugar ¿No? Humilde En este caso Desde su propia comprensión También En el último capítulo ¿No? Cuenta un poco O sale a relucir También Con sus propios traumas Y situaciones vividas ¿No? Y esta parte De cuando se enganchan Algunos de los protagonistas En decir No te puedes ir Porque tenemos cosas Por solucionar ¿No? Y dice No Ya hicimos algo Es nuestra vida Yo tengo que asistir A mi vida Y es esa parte También de De las constelaciones ¿No? Que uno hace una intervención Directamente Y algo se empieza a mover Y ya cada uno Asume su responsabilidad ¿No? Y como terapeuta Te apartas Y eso es una parte Yo creo Muy sana Y muy Me sale la palabra La palabra Como noble ¿No? De esta De esta De esta terapia ¿No? De este proceso Que el protagonista Sea el que es Es el propio cliente ¿No? O sea El protagonismo Y el protagonista Es el que está Haciendo el trabajo Y el que está Haciendo ese cargo De lo propio ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno chicas Entonces Ya nos han visto En tres vídeos Larguísimos Porque habíamos dicho Que diez minutitos Cada vídeo Y esto no ha sido Muy posible Pero bueno En todo caso Es que nos hemos venido arriba Alie Ha visto la serie Nos ha buscado en Youtube Oye Yo necesito entender Lo que pasa aquí Se ha enterado De un montón de cosas Pero dice Oye Yo quiero más Yo ahora quiero ser Yo mi otra yo Quiero Quiero hacer mi trabajo ¿Qué les podemos contar? Que nos busquen Que busquen a Naule Emil Lázaro A Sara Vitoria O Sara Inés Vitoria Ingrid Geralt Sí Yo creo que Es un proceso Que es necesario Vivirlo Todos tenemos historias Todos podemos vivir mejor Y a veces ¿No? Y eso también Como experiencia personal ¿No? Es esa cosa De ir cargando Cuando en realidad Qué fácil hubiera sido El poder descargar antes ¿No? Y no esperar tantos años ¿No? Así que claro Que nos busquen ¿Sí? A nivel Se puede trabajar A nivel organizacional A nivel grupal ¿No? A nivel individual Online Sí Yo creo Podemos eso También se puede hacer La parte organizacional Que hablas tú Pero también La parte de guión natal Que también se pueden hacer Constelaciones de guión natal También el trabajo de trauma Bueno Tiene distintas áreas Donde se puede Pedagogía sistémica Pedagogía sistémica Que en el colegio también ¿No? Con el tema de sistemas Entonces Sí Hay muchas áreas En las que se puede intervenir Vale Entonces ¿Por qué alguien Debería O querer Tener Querer hacer Una constelación? Yo creo Que tiene que ser También la llamada No es algo obligatorio Yo creo Que es una llamada En algo En el que Un impulso De Si algo Se me dificulta En la vida Si algo Se me repite En la vida Si tengo algún síntoma Si hay algo Que yo por ejemplo Por curiosidad No lo recomiendo O sea No creo Que sea un trabajo Que sea por curiosidad O a ver No tanto desde ahí Puedes hacer De participante ¿No? Por la parte de Bueno Quiero participar En esto Pero un trabajo personal Yo creo que tiene que haber Una llamada Mucho más profunda A algo Que digas Sí Esto necesito Porque eso te compromete A ti A poder mirar algo Y a que quieres De verdad Mirar Algo Los que quieren Por curiosidad Sí lo haría desde participante Desde vivir la experiencia De ser esa persona ¿No? Como el hombre Que planteabas tú En alguno de los vídeos ¿No? De He hecho mil trabajos He participado de todo ¿No? Porque le puede tocar De padre De abuelo De tío De bisabuelo De muerto De todo ¿No? Puedes participar Entonces como ¡Guau! Y es una experiencia Que ostras Que es muy chula De vivir Muy chula De vivir Porque yo la primera Constellación que fui Fui de cotilleo Porque me venían clientes Diciendo cada cosa más loca Y yo decía ¿Estos dónde están? Y yo fui para ver Pero fui de participante Y algo te llevaste ¿No? Sí Ya veis el recorrido Veinte años después Cuando participas ¿No? Claro Esa es la magia ¿No? Porque siempre te toca Algo Que no esperabas Igual ¿No? Y que Y que tiene que ver Contigo ¿No? Siempre toca algo Que tiene que ver Contigo Incluso de participante Así que yo también Creo que es una Una manera De poderte Explorar La primera vez ¿No? Si no conoces ¿No? El poder hacer Algo individual El participar De una sesión De constelaciones Vale Entonces Nos buscan Por nuestro nombre Abajo Del vídeo De YouTube Ponemos nuestras Webs también Donde tenemos También más programas Bueno Teníamos un programa De radio Textos Bueno Nos pueden Cuscusear Un poco Y Nada Pues yo Con los brazos Abiertos ¿No? Les esperamos Bueno Últimas palabras De ¿Por qué Mi otra yo Es guay? Yo creo Mi otra yo No sé Pero Si yo me planteo Que en algún momento Fui Fui Alguna De estas Participantes ¿No? En el sentido De Guau No necesito Esperar Mucho tiempo Para resolver Algo Que me afecta En la vida ¿No? Así que Está bien Mirarlo ¿No? Porque algo A veces La gente dice Tantos años Criando el problema Me va a tardar Muchos años Para resolverlo No No tiene que ser así A veces es un Me doy cuenta Me coloco En otro sitio Distinto Y ya está Así que Que bueno Que lo cuente Sara ¿Por qué? ¿Por qué Mi otra yo Y por qué Constelaciones? Porque está guay Conocer a mi otra yo Porque es que la verdadera yo Porque está Está llena De traumitas Condicionada Qué carga Qué porta Y entonces Mi otra yo Es guay Te la compro Eso te la compro Vamos a ponerlo Como camiseta Mi otra yo Es guay Me mola Y me gusta Claro Bueno de hecho De hecho Para mí Esta conversación Tiene que ver Con nuestras Otras yoes Porque yo Al menos No era la misma Cuando os conocí Hace 14 años Y bueno En 14 años más Estaremos todavía Más estupendas Así que A saber Qué series Están de moda Si hay series Haremos algo No has dicho algo De Alie McVill Lo que has dicho antes Ah sí De Alie McVill Eso en otro vídeo Bueno pues nada Chicas Muchas gracias Por estos Raticos Que hemos pasado Espero que A las personas Que nos hayan escuchado Les haya dado luz Porque ya Básicamente Esto venía De la necesidad De Yo quiero saber Más de esto Y Dije Qué mejor Que encontrar A mis tres amigas Que tenemos una serie Con nuestros Alter egos Turcos ¿No? Haremos De un remake Español Entonces Bueno Un placer Lindas Bueno amores Pues muchas gracias Es un placer Escucharos Y tanta sabiduría En tan poco espacio Es que Es un lujo Y tan poco tiempo No nos dan tiempo Bueno Un besito grande Chao 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 Un besito grande Un besito grande